Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que, acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Hola, bienvenidos a este reto de 28 días que te permitirá transformar tu vida a través de la magia del agradecimiento. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el director general de Progrivo, soy el fundador de la Academia del Progreso, el fundador de Líderes del Progreso en Acción y tu anfitrión del programa Progresando Ando. Hoy vamos a hablar de cómo te puedes convertir en un imán del dinero. En un imán del dinero. Pero antes, déjame preguntar. Ayer, en la práctica de ayer, disfrutaste un poco más la comida y la bebida. Sentiste cada uno de los sabores en tu boca, la apreciaste más. Apreciaste todo el recorrido y las personas involucradas y la logística para que cada uno de esos alimentos llegue a tu mesa. Le echaste quizás polvos mágicos a tu comida o las bendeciste o quizás un poquito de reto. Yo creo que una de las cosas que has podido entender a este punto es la magia de la gratitud. En todo lo que hacemos, incluso la comida. Y yo creo que a este punto hemos podido entender que la gratitud genera riqueza y abundancia. Y quejarse genera pobreza y escasez. La regla de oro de por sí más sencilla de todo esto que hemos hecho en todos estos días, en todo este reto, que debes tener en mente, es que independientemente del área que sea, sea laboral, sea de pareja, de dinero, de salud, relaciones, la que tú quieras, que mientras más agradecimiento tú sientas por esa área o por esas cosas, más vas a tener. Y que mientras más te quejes por esas cosas, menos vas a tener. Por eso es tan importante la práctica de hoy. Porque hoy vamos a convertir una de las razones principales de queja para la mayoría de las personas con respecto al dinero. Y lo vamos a convertir, ese acto, en un acto de gratitud. En un acto que nos permita a nosotros manifestar nuestros sueños. Porque, por eso, es que eso tiene mucho más poder para cambiar nuestra circunstancia de dinero. Porque lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir una queja que te hace más pobre en gratitud que te va a proveer mucho más abundancia. Lo que yo te sugiero es que la mayoría de las personas, en realidad, no son conscientes, que están constantemente quejándose por falta de dinero y que, a su vez, están extrayendo más escasez de su vida. La mayoría de las personas realmente no se dan cuenta que no hace, en realidad, falta expresar. Decir, uy, pero eso sí está caro. O decir, no tengo dinero para tal cosa. O no quiero pagar esto. O sea, no hace falta expresarlo como tal. No hace falta expresar la queja para que eso tenga el efecto negativo en tu vida. Sino que solamente compensarla. Solamente compensarla así como, ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? O preocuparte. Pero aún peor. Porque de la misma manera que tú sientes gratitud, tú crees que tú sientes tus quejas. ¿Cómo se siente una queja? A ver, ¿cómo te has puesto a pensar cuando te quejas por algo? Uf, pero es que esta persona sí come duro. O, uf, es que no tengo dinero para pagar esto. O, ah, qué tráfico tan pesado. En ese momento crees que estás sintiendo esa queja. ¿Por qué tú crees que las quejas tienen tanta fuerza en nuestra vida? Pues nosotros nos decimos, ay, sí, qué tráfico tan pesado. Así como a veces cuando damos gracias y decimos, gracias por ese regalo. Y no lo sientes. Las quejas sí las sentimos. Por eso es que tienen tanto poder. Tienen tanto poder. Por eso, cuando tú te quejas, cuando te preocupas, cuando te da envidia, cuando te da celos, cuando piensas o te sientes negativamente con respecto a una situación, ya a este punto deberías entender que por ley de atracción estás atrañando todas esas cosas. Y en especial con respecto al dinero. Cuando te quejas, cuando te preocupas, cuando piensas demasiado, sientes cosas negativas por cosas que están relacionadas con dinero, estás manifestando pobreza y escasez. Y el caso más común, más común de quejas y de preocupación es cuando tenemos que pagar dinero. O es cuando nos cobran dinero. Cuando de repente te llega esa notificación, hey, estás retrasado con esta deuda, lo que sea. O déjame preguntarte, ¿qué es lo primero que tú sientes cuando ves una de estas? Esto es una factura de agua. Pero, ¿qué es lo primero que pasa por tu mente? Cuando te llega la factura del teléfono, cuando te llega la factura del agua, la factura de la luz, el cobro de la hipoteca, cuando te llega la factura del seguro. ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que sientes? ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente? ¿Agradecimiento? ¡Ay! Dices, ¿ahora con qué pago esto? O, obviamente. Mucho más si no tienes dinero para pagarlo. Lo último que vas a sentir es gratitud. Es normal. Pero, justamente, ahí es donde vamos a cambiar un poco este paradigma. Justamente, eso es lo que tienes que hacer para recibir más dinero en tu vida. Porque, si a ti te duele pagar una factura por un servicio o un producto que has recibido, no estás siendo agradecido. No estás siendo agradecido. Y si tú de verdad, de verdad, de corazón, quieres manifestar abundancia, tú tienes que estar agradecido por todo lo que tenga que ver con respecto al dinero. Y parece algo muy sencillo de hacer. Y quizás tú sientas un poco de resistencia y digas, pero, Alfredo, ¿cómo yo voy a estar agradecido porque tengo que sacar 160 dólares para pagar la factura de la luz? Pero, si realmente tú quieres tener un impacto positivo en tu vida y convertirte en un imán del dinero, tienes que dar gracias. Tienes que dar gracias por ese dinero. ¿Te acuerdas de la técnica de gato? Algo así. Tienes que dar gracias por el beneficio que estás recibiendo. Por ejemplo, esto es una factura de agua. Te has puesto a pensar qué pasaría si no tuvieras agua en tu casa. Si no tuvieras agua para lavar los platos, si no tuvieras agua para ducharte, esa ducha de agua caliente, o para hacer la comida. ¿Te has dado cuenta qué pasaría por eso? O sea, que en realidad estás pagando por un servicio recibido, por un beneficio que has recibido. Deberíamos estar agradecidos por eso que estamos recibiendo. Y que obviamente para que esa agua llegue a tu casa tiene un costo. Eso no es gratis. Eso no es gratis. O sea, la cantidad de personas que tuvieron que trabajar para colocar todas esas tuberías y hacer que el agua, de la manera en que llegue el agua a tu casa, llegue a tu casa. Todas las bombas o la manera como llegue el agua a tu casa. ¿Sabes todo lo que tiene que pasar para que llegue el agua a tu casa? ¿Por qué quejarse por un servicio que estás recibiendo? ¿O por la factura de la luz? ¿Sabes toda la infraestructura? Toda la infraestructura que tiene que haber en una ciudad o que una empresa tiene que mantener para que a ti te llegue la luz a tu casa. ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar quizás en todos los beneficios que obtienes tú al tener luz, al disfrutar de la luz? Pero que Alfredo, que la luz es muy cara. Ponte a pensar todos los salarios que hay que pagar. Bueno, sí, hay unos países que usan con respecto al precio de la luz, pero vamos a estar claros en algo. Vamos a pensar en todos los salarios que hay que pagar para que esa luz llegue a tu casa. En todas las personas que tienen que estar trabajando día a día. Para que cuando pase algo, se caiga un transformador o lo que sea, puedan reparar y mantener toda esa infraestructura para que la luz llegue a tu casa. El gas, imagínate el gas. ¿Qué pasaría si no tuvieras gas? No tuvieras agua caliente, no pudieras cocinar, no pudieras hacer muchísimas cosas. Imagínate todo lo que tiene que suceder para que llegue la luz, el gas, perdón, a tu casa. Ahora, cuando te llega la factura de la hipoteca. Cuando tienes que hacer el pago de tu hipoteca. ¿Has pensado en lo que costó construir ese edificio? Lo que costó crear tu casa, tu propiedad, y que ahora tienes techo y que puedes vivir. ¿Has pensado en eso? En todo lo que tú te beneficias en tener tu casa. Y que estés pagando una hipoteca o un alquiler, o decir algo. Incluso, pero fíjate que, por ejemplo, con cosas como Netflix, ahí sí no nos importa pagar Netflix. Y lo que estamos haciendo es que no nos agrega ningún valor, aparte de distraernos. O cuando tienes que pagar la membresía de un servicio de educación que te está dando herramientas de aprendizaje, que te está dando beneficios. ¿Tú has pensado en toda la inversión que hay detrás de hacer ese curso o esos programas de aprendizaje, o lo que sea que estás adquiriendo, o incluso cuando vas a la universidad? ¿Has pensado en todo lo que cuesta crear ese paquete educativo para ti? Y el beneficio que estás obteniendo tú, además de eso. Porque todo eso es un aprendizaje que te va a hacer mucho mejor en la vida. Entonces, por eso es tan importante. Es tan importante que yo entiendo que a veces nos cuesta, es muy difícil decir, pero tengo que sacar este dinero de mi bolsillo. Ese dinero que yo tanto me he sudado. Pero es que esas personas también se han sudado ese dinero que tú les vas a pagar a ellos. Piénsalo de esa manera. Y justamente en la práctica de hoy, lo que vamos a hacer es que vas a buscar una factura, ¿verdad? Y vas a una factura que no hayas pagado. Entonces te vas a meter en internet o en la banca o cuando vayas al banco a hacer el pago o lo que sea. Luego que la hayas pagado, vas a escribir en la factura gracias por el servicio o por el producto y por el dinero que tengo para poner esta factura. Lo vas a hacer. Y vas a sentir gratitud tanto por el servicio o producto que recibiste y que disfrutaste o que vas a recibir como por el dinero que utilizaste para pagar esa factura de ese servicio o de ese producto. Como te comenté anteriormente, es muy parecido a la técnica de Arigato. Cada vez que compras un café, cada vez que compras algo, es bendecir ese dinero y dar gracias por ese servicio o ese producto que estás a punto de recibir. Y te preguntarás, bueno, ¿y qué pasa Alfredo si la factura es electrónica? Bueno, hay otras herramientas que puedes utilizar para sellar la factura electrónicamente, como Adobe Reader. Lo abres en Adobe, si es un PDF, y le colocas un sello electrónico. O simplemente te la mandas por correo electrónico y colocas en el asunto gracias por el servicio, por el producto y por el dinero que tuve para pagarla. O simplemente cuando veas la factura ahí en tu computadora y ya la hayas pagado electrónicamente, vas a decir y vas a sentir gracias, gracias por ese servicio y por el dinero que tengo para pagar esa factura. Luego, lo que vas a hacer es que vas a buscar 10 facturas que ya hayas pagado. 10 que ya estén pagas y que, ay, gracias, gracias porque ya las pagaste. Y vas a hacer la misma práctica. Lo que vas a hacer es que vas a buscar esa factura, la vas a ver y vas a mirar si es la factura de la luz. Vas a decir, wow, todo lo que me disfruté de esa luz, el aire acondicionado, el bombillo, la nevera, todas esas cosas del televisor que tengo prendido gracias a la luz y vas a dar gracias, 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 gracias. Cuando te llegue la factura de la tarjeta de crédito, vas a ver tus consumos. Uh, qué rico estuvo esta cena en este restaurante. Ay, esta película que me vi estuvo maravillosa. Gracias, gracias, gracias. Ah, mira, aquí me lavaron el carro. Gracias, gracias por haberme lavado el carro. Ah, mira, aquí está mi membresía por todas esas capacitaciones que me han dado. Gracias, gracias, gracias por todo eso, por todas esas personas que estuvieron involucradas en darme esa capacitación. Uh, gracias, gracias. Ah, aquí llega Netflix. Bueno, me distraje, pero bueno, gracias. Y cuando estés haciendo tus finanzas, también crea un hábito de esto. Crea un hábito de esto, que cada vez que pagas una factura, dices gracias por ese servicio y gracias por el dinero que tengo para pagar esa factura. Bueno, cuando sientes gratitud por el dinero pagado, como en la técnica de Aligato, eso te va a garantizar que vas a recibir mucho más. Porque es como un hilo de oro magnético, no es como un hilo de oro magnético. Así que cuando tú pagas algo, cuando tú pagas algo y eres agradecido por ese dinero, ese dinero regresa a ti magnéticamente. ¿Ok? Porque al contrario de lo que muchas personas piensan, la abundancia que tú recibes no depende de cuánto dinero tú das. Oye, sí, hay muchas personas que, ay, bueno, yo voy a ayudar a esta persona y le voy a dar 5 dólares aquí. Y bueno, lo estoy ayudando y por eso voy a recibir mucho dinero de Walton. Es por la gratitud que tú expresas al darle. Es porque cuando tú le estás dando esos 5 dólares a esa persona o lo que sea que estés haciendo, sientes gratitud por ese dinero y por el beneficio que va a tener esa persona a la hora de recibir ese dinero. Piénsalo de esa manera. Así que en la práctica del día de hoy, estos son los pasos que vamos a estar realizando. Recuerda que tienes que repetir los pasos de la práctica mágica número 1 de contar tus bendiciones. Vas a hacer una lista de tus 10 bendiciones. Vas a escribir por qué estás agradecido por cada una de esas cosas. Y luego vas a releer tu lista. Y por cada bendición, por cada agradecimiento que tú tengas allí, vas a decir y sentir 3 veces la palabra mágica gracias, 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 gracias. ¿Ok? Luego de eso, el día de hoy también vas a buscar una factura que esté pendiente, que no hayas pagado. Vas a hacer el pago y vas a escribir en la factura gracias por el servicio o por el producto y el dinero que tengo para pagar esta factura. Y vas a sentir ese agradecimiento por tener ese dinero para pagarlo. ¿Ok? Y si no lo tienes, si no tienes el dinero para pagar la factura igualito, vas a dar gracias porque lo vas a tener. ¿Ok? Luego vas a tomar 10 facturas que ya hayas pagado, esas que ya sí las hayas pagado y en cada una de ellas vas a escribir las palabras mágicas así como que gracias, ya esto está pagado, gracias, ya esto está pagado, gracias por ese servicio, ese producto y vas a sentir verdadero agradecimiento por haber tenido en ese momento, por haber tenido dinero en ese momento para pagar esas facturas. ¿Ok? Y hoy antes de dormir como todas las noches vas a tomar tu piedra mágica, tu piedra mágica te la vas a poner en la mano, vas a cerrar tus manos, vas a pensar en todas las cosas maravillosas que te pasaron durante el día, vas a elegir una y vas a decir gracias, gracias, gracias por eso. ¿Ok? En la próxima práctica nos vamos a convertir en un tipo así, Harry Potter, en hechiceros de gratitud, ¿ok? Y vamos a utilizar polvos mágicos de gratitud para bendecir a las personas y de nuestras vidas. Pero por hoy quiero desearte que tengas un día abundante y muy magnético. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en otro episodio de Progresando Ando. Si te ha inspirado o aportado algo valioso, te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando. Y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio, no dudas en compartirlo. ¿Quién sabe? Hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita. Si deseas apoyar más activamente este programa, puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva. Y por menos de lo que cueste un café al mes, tendrás acceso a recursos adicionales. Solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal.